En este ejemplo se va a desarrollar una función genérica que ingresará un valor de 10 bits y retornará un valor de 8 bits, donde se eliminarán los 2 bits menos indicativos del valor de 10 que ingresa, tal como se ha desarrollado en el código anteriormente explicado. Esto es para poder leer, tomar el valor análogo que da los potenciómetros de 10 bits y llevarlo al de 8 bits que maneja el pwm. Entonces se le indica la función qué tipo de valor retorna, entonces va a retornar un byte, te digo byte y le voy a dar un nombre a la función. Entonces le voy a decir convertir 10 bits a 8. Puede tener otro nombre mejor, pero dejaré ese como para indicar lo que hace la función. Podría haber sido otro nombre como convertir ADC a PWM, que es lo que se va a hacer para el control de la intensidad de LED, pero de momento lo dejaré así. La función puede tener cualquier nombre. Bueno, sé que me da, tiene que retornar un byte según lo que se está pidiendo. ¿Y qué va a ingresar? ¿Y qué me indica acá? Que lo que va a ingresar es un valor de 10 bits. Entonces voy a declarar el tipo de variable que va a ingresar a la función. Este va a ser un signetint que ya se vea indicado. Un signetint Y le daré un nombre, voy a decir un valor ADC Sí, para cualquier ADC la función es genérica. Como Como voy a decir que se va a retornar algo dentro de la función, lo primero que hago dentro de la función es declarar una variable interna, o sea, interna dentro del ámbito de la función. Esta variable que voy a declarar solamente se puede invocar o se puede entender dentro de la función. No va a ser reconocida la variable que yo declaro aquí, en cualquier otra parte del código o en cualquier otra función. Entonces aquí voy a decir que llame valor PWM Entonces ya he hecho el primer requerimiento es que si yo voy a devolver un byte debo declarar internamente una variable del mismo tipo que es la que va que voy a, se llama voy a retornar entonces voy a decirle que esta variable es igual y ya habíamos hecho algo similar que es igual a tomar el valor de 10 bits del ADC pero desplazarlo dos bits a la derecha y con esto se convierte se hace un proceso de conversión de de 10 bits a 8 bits control listo ok ya coloque el comentario he hecho la conversión y una vez hecha la conversión debo retornar el valor entonces la palabra clave en estas funciones que retornan valores es return valor pwm que es la función que es la variable del mismo tipo de la función para entenderlo un poco mejor entonces voy a ya a sustituir hacer los cambios ya en el código pero ya empleando la función y viendo porque la función es genérica bueno entonces voy a decir esto que el puerto de es igual a llamar la función llamo la función y la función va a ingresar un parámetro un valor entonces teníamos la variable pot rojo igual analog react y estaba leyendo a cero que es donde está donde está el potenciómetro que controla va a controlar la intensidad la intensidad del red del rojo listo entonces este valor es de 10 bits claro de 10 bits que quedó guardado en la variable pot rojo y lo que voy a hacer es que si esta variable es de 10 bits va a ingresar es el argumento de la función que va a convertir estos 10 bits a 8 bits y y los va a retornar o sea que si esto ingresa ella automáticamente me retorna un valor de 8 bits o un byte y se va a visualizar en el puerto D voy a dejar hasta allí y simulemos hasta allí no más o sea de momento el LED RG no se va a activar solamente va a ser ahí desplazado el potenciómetro y entonces en los LED se está visualizando el el valor de este potenciómetro ¿por qué la función es genérica? veamos por qué es genérica voy a volver a usar pot verde es igual el de el potenciómetro el verde es a 1 usar el del azul es a 2 y yo puedo usar voy a hacer esto voy a decir que en el puerto D me muestre el valor del rojo que espere un segundo y que después me muestre el valor del potenciómetro que va a controlar el verde y haré lo mismo para el azul donde el parámetro será pot azul donde el parámetro será pot azul es los que está en 0 voy a subirlo un poco más dejarlo en la mitad rojo el verde está al máximo y el del azul está en la mitad voy a llevar estos valores entonces al LED RGB será usar aquí un analog write voy a decir el pin el pin del rojo coma y declaro el valor de 8 bits que en este caso puedo hacer esto ah puedo hacer vamos a hacer esto otro voy a decir valor del rojo el valor del rojo es igual vuelvo y llamo la función voy a repetir esto mismo para el verde y el azul variables que hay que agregar entonces a que se agrega una variable tipo white valor verde y otra tipo para el valor azul valor azul valor azul entonces entonces aquí va a ser analog pin pwm rojo que es el pin y aquí el valor de intensidad que deseo y repito esta instrucción tanto para el verde tanto para el verde como para el azul para el azul verde azul y la variable es valor azul y hagamos la simulación y hagamos la simulación aquí el led no va a iluminar hasta que no termine de ejecutarse las salidas en puertos voy a mover un momento los potenciómetros para cambiar el valor de intensidad aquí voy a agregar un poco más de rojo voy a agregar todo rojo todo verde quitar disminuir un poco el azul voy a dar a colocar más rápido los tiempos de despliegue en los puertos en el puerto D bueno vamos a ver voy a hallar el rojo a cero y a corregir el código porque aquí no es valor verde y no que lo que ingresa es el valor del potenciómetro o sea que aquí ingresa es pot verde y pot azul por eso es tan importante es usar buenos nombres a las variables para saber encontrar errores yo lo encontré rápido porque sabía que pot es potenciómetro y potenciómetro el valor de 10 bits que ingresaba a esta función que los lleva a 8 entonces ahí ya puedo iniciar otra simulación ahora sí entonces voy a aumentar el rojo con verde para lograr un valor amarillo ahí ya se ve el amarillo entonces este es un desarrollo de de empleando ya una función creada una función de creada por el de desarrollo que retorna que retorna valor no 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 muestra tal que retorna ? la